¡Gracias! ¡Gracias! La Ig breedersa Eta, cuestionatzen bayon haste썩 edu取 ketan Foi operación e entramento No se ve a casa Es un poco divertido en el Ciro, pero la gente se convierte en un lugar más grande. Campo, en un poco asco y entrenamiento. No sé si no lo hagan nada más, es que no lo hagan nada. No, 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 no. ¡No! Vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar. Sigue el trabajo, sigue el trabajo. ¡Acción! Sigue, sigue la pieza. ¡Acción, acción! ¡No, acción! Encima, encima, encima. Pasa, pasa, pasa. Atrás, dos puntos, tres puntos. Hay que buscar. ¡Vale! Vamos a buscar la suciencia con el clima... Momentúa, momentúa dais. Eta... En la guerra de los estadounidenses en Italia, en la guerra de los Estados Unidos, en la guerra de los Canadáes, en el mundo era muy fresco, pero en el combate de la guerra, y se vio con la guerra, y se fue muy bien, y se fue muy feliz. Bueno, es un duro, dice que 12 euros. ¡Ira basita no es niña! Polonia era basita no es niña. Ias es el nuevo batuco, es el nuevo batuco de la clasificación. Joco olimpicoetan, es inizante suena dominaria lo hartan. Ahora, aunque no hay nada más de eduque, como el artículo era el tiempo de la pared. ¿Qué es lo que se dice? La Argentina es muy importante, si fuera a la escuela de la escuela. Es un lugar sin licenciado. Pero, en realidad, no me ha gustado mucho, pero... me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho. La Argentina es la Argentina. La Argentina es la Argentina. Pero, en realidad, la Argentina es la Argentina y la Argentina es la Argentina y la Argentina es la Argentina. Y ahora, no nos vemos en el mundo. Pero nos vemos en el mundo. No, en el mundo. Nos vemos en el mundo. No, nos vemos en el mundo. Eso, esta bien. ¿Qué es lo que nos vemos en el mundo? ¿Por qué? Por qué? Y aquí, por qué, por qué. Es posible que la vida, y lo dienartean, visitan, patián, etcétera. Familia di esker, bai? Familia di esker. Bai, se... Euroi gato militu guberdote gusti hauez.